43 surtidos de plantas medicinales se cosechan en varias zonas de la geografía Cienfueguera. Este año Aguila Agricultura incrementa en 10 toneladas la masa vegetal para su entrega al sistema de salud, pero aún así es insuficiente tal aporte. Un proyecto de desarrollo con ese propósito potenciará el crecimiento de estas áreas en los municipios Rodas, Lajas, Palmira y el municipio Cabecera. Por dentro hay algunas especies que todavía no hemos podido satisfacer esas demandas, pero precisamente hoy lo que se está haciendo en la provincia es incrementando áreas, creando las condiciones en viveros para poder lograr ese objetivo. Hoy esta provincia de Cienfueguera donde nos encontramos tiene un secador solar de tecnología de primer mundo, que es una tecnología CONA solar de Austria, que este secador nos permite agilizar mucho el proceso, garantizar la calidad de nuestros productos, porque producir plantas medicinales requiere no solo de la siembra, sino de todo el proceso que viene después. Realmente los volúmenes que se demandan son muy altos para esta planta, que a pesar de que tiene una tonelada, una capacidad de una tonelada diaria de secar, no es lo que necesitamos, pero bueno, es un gran paso de avance. Hay otras tecnologías de secar, nosotros estamos secando, construyendo casas rústicas con nylon para poder procesar mayores cantidades de volumen, porque hoy eso es una de las cosas que nos está provocando que no podamos garantizar todo lo que se nos demanda. Cuba tiene un centenar de fincas destinadas a estas cosechas, en las que se promueve la introducción de nuevas plantaciones. Y que en función de eso son 42 especies que se están desarrollando para suplir estos renglones. Hay 42 especies que cada año incrementan, hay que decir que cada año son especies que se estudian con evidencia científica que realmente la agricultura se pone en función de su desarrollo. Por su parte, las principales limitaciones en cienfuegos están en la obtención de producciones intermedias, donde el equipamiento y la escasez de materias primas farmacéuticas tensan la actividad. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener una crema, algo que tiene mucha demanda en la población, no solo necesitamos la vaselina, necesitamos la vaselina, el sodio, el laburín, el sulfato y el alcohol estearílico. O sea, es un grupo tecnológico, un conjunto de materias primas para obtener un producto final. Los envases, bueno, la mayor fuente de envases es la recuperación que nosotros hacemos en las farmacias. Pero ese frasco no se puede utilizar en todas las producciones, porque es un envase ya utilizado. Y la otra fuente es por la empresa recuperadora de materias primas, lo cual nos ha aportado muy poco en lo que va de año. Por lo que se requiere el trabajo conjunto para eliminar las brechas entre la demanda productiva y el procesamiento de la medicina natural y tradicional, cuando urge potenciar su presencia en la red farmacéutica del territorio. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión.